Debbie Lorena Ulloa es un estudiante de sexto grado. Por decisión de ella y su familia, este año escolar continuará las clases de forma virtual. Lo hicimos para protegerla por los altos casos que se están dando de COVID, para poder que ella esté mucho más protegida, menos riesgo de contagio. Y de esta forma virtual, pues ella igual que de forma presencial, está llevando sus clases sin ningún inconveniente. Este método no ha sido una limitante para destacar como estudiante, ya que el aprendizaje ha sido igual estando frente a una computadora a estar en el aula. El año anterior salió premiada con el segundo lugar. Estaban al mismo nivel con los demás alumnos que estaba presencial. Tuvieron las mismas ventajas todos los alumnos y siento yo de que sí, no hay ningún inconveniente, pues ellos pueden tener las mismas ventajas, ya sea presencial o virtual. Me ha gustado porque los profesores y el colegio han sabido llevar la situación y siempre nos tratan de incluir incluso cuando van presenciales. Sin embargo, regresar al salón de clases no está fuera de sus pensamientos, pero todo depende del comportamiento del virus y la aplicación de métodos de bioseguridad en los centros educativos. No descartamos que más adelante ella pueda seguir de la forma presencial, porque sí entendemos que es necesario que ellos también compartan con otros niños, pero por el momento, como familia, hemos decidido que ella esté de forma virtual. Si siguen los métodos de bioseguridad, sí iría porque sería más seguro, pero si no fuera así, entonces sí preferiría virtualmente. La calidad de enseñanza no depende del medio que se utilice, sino del esfuerzo por aprender de cada uno de los estudiantes que buscan un mejor futuro. Para 33 se escucha, Fernando Erazo.